¡Muy buenas a todos! Soy Ima Brugge y estamos aquí en el siguiente vídeo del curso de análisis técnico y trading. El día de hoy vamos a ver el SP500 y el BIX, que son dos indicadores, o más bien uno es indicador, otro es contraindicador, de todos los movimientos o la gran mayoría de los movimientos de Bitcoin. Voy a explicar por qué el SP500, que es por cierto la bolsa americana, por qué el gráfico se parece al de Bitcoin, básicamente qué tienen en común y vamos a hablar un poco del BIX, ¿vale? Básicamente tenemos aquí el gráfico diario de Bitcoin y lo primero que voy a hacer es compararlo con el SP500, que es básicamente la bolsa americana, ¿de acuerdo? Comparando ambos gráficos lo que podemos ver es algo muy similar y es que obviamente la bolsa americana tiene menos volatilidad que Bitcoin, pero lo que vemos es que los movimientos van a la par normalmente y vamos a verlo aquí, ¿vale? Imaginaos, podéis ver aquí, por ejemplo, tenemos una caída, en la manera amarilla tenemos el SP500 y el precio en Bitcoin, ¿vale? Tenemos una caída básicamente aquí desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2020 en el SP500. ¿Y qué pasa con Bitcoin? Pues que desde diciembre de 2021 hasta esta zona de aquí de enero de 2022 también estuvimos de caída. Podéis ver, ¿verdad? Bitcoin bajando, SP bajando. ¿Qué pasó a partir de enero, febrero de 2022? Que tuvimos una subida en Bitcoin, aquí también tuvimos una subida en el SP500. ¿Qué pasó justamente aquí el 30 de marzo de 2022? Empezó la siguiente caída del SP500 hasta básicamente junio de 2022. ¿Qué pasó con Bitcoin el 30 de marzo? Empezó la caída hasta junio de 2022. En esta zona de aquí tuvimos la siguiente subida. Y aquí tuvimos la siguiente subida. A partir de aquí, básicamente en agosto de 2022 tuvimos la bajada. Tuvimos la bajada. Hay que decir, ¿vale? Lo podéis ver. Son gráficos muy similares. Cuando una baja, la otra también suele bajar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, normalmente Bitcoin es visto por la gente que usa Bitcoin como un activo refugio. Pero hay algo muy importante. Y es que la gente con pasta, la gente con dinero, las empresas y demás, lo siguen viendo como un activo de riesgo. Al ser un activo de riesgo, básicamente en épocas de recesión o en épocas de guerra o en épocas de todo esto, se suele comportar medianamente mal. Entonces, la bolsa es un activo de riesgo y, por ejemplo, el oro es un activo refugio. Por lo cual, cuando hay problemas en la economía mundial, los activos refugio suele salirse el dinero de ahí y entrar en activos de valor. Entonces, por eso, básicamente es la similitud que tiene Bitcoin con la bolsa americana. Y es que ambos son, al menos por ahora, activos de riesgo. Y cuando hay problemas, pues la gente retira dinero de aquí. ¿Vale? Obviamente, obviamente, Bitcoin y las criptos son muy diferentes a lo que es la bolsa americana. Entonces, no tiene por qué ser cada día o cada hora exactamente igual. Pero podemos ver aquí que la tendencia principal es muy similar, ¿de acuerdo? Y eso todavía no ha cambiado. La bolsa, básicamente, lleva subiendo desde octubre de 2022. Bitcoin lleva subiendo desde noviembre de 2022. Al fin y al cabo, esto de aquí es muy similar a esto de aquí. Obviamente, Bitcoin ha subido más por X motivos, por Y motivos y también porque tiene más volatilidad, ¿de acuerdo? Pero al final, si la bolsa se pega ahora a una opción de un 20%, hombre, es poco probable de que Bitcoin no vaya a haberse afectado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poco comparación de la bolsa con Bitcoin. Cosa que es bastante interesante. Entonces, os recomendaría hacer también vuestros análisis de la bolsa americana, ya que esto puede afectar mucho al precio de Bitcoin también. Bien, ahora os quiero enseñar esto de aquí. Este gráfico es el del SP500 y el siguiente gráfico en amarillo es el del VIX, ¿vale? ¿Qué es el VIX? Es el índice de volatilidad del SP500. Os vais a fijar en algo bastante extraño y es que el VIX es un contraindicador. Quiere decir, cuando el VIX está muy alto es que la volatilidad en el SP500 es muy alta. Cuando la volatilidad en el SP500 está muy alta es que hemos tocado suelo, prácticamente, ¿vale? Y cuando el VIX está en mínimos, básicamente, el SP500 está tocando techos. Y vamos a comprobarlo ahora mismo. Podemos ver en esta zona de aquí como el VIX hizo un spike. En esta zona de aquí tocamos suelo. En esta zona de aquí hicimos un spike. En esta zona de aquí, pues, hubo un pequeño suelo. En esta zona de aquí hubo un gran spike. En esta zona de aquí tocamos suelo. En esta zona de aquí hay un spike. En esta zona de aquí tocamos suelo. Aquí hay un spike. Aquí tocamos suelo. Spike, suelo. Spike, suelo. Lo podéis ver, ¿verdad? El SP500 y el VIX son contraindicadores. Cuando el SP500 sube, el VIX baja. Y cuando el SP500 baja, el VIX sube. Así que ahora mismo que estamos en zona de mínimos del VIX, estamos en zona que no veíamos, básicamente, desde noviembre del 21, que es, básicamente, antes de empezar la caída, pues nos diría que si el VIX se pusiera a remontar, el SP500 va a hacer algo así y va a ponerse a bajar. Así que tenemos indicadores importantes como es el SP500, que sirve para analizar junto a Bitcoin, y para analizar ese SP500, que, básicamente, podemos usar los mismos indicadores de siempre, ¿vale? Aparte de usar los mismos indicadores de siempre, os recomendaría siempre también analizar el tema del VIX, porque se puede hacer también análisis técnico aquí. Y si el VIX baja, básicamente, te dirá que el SP500 sube. Y si el SP500 sube, te dirá que, probablemente, Bitcoin también vaya a subir un poco, ¿vale? Así que es un poco lo que había que comentar el día de hoy. Recordad hacer vuestros análisis técnicos, aparte de Bitcoin, también echarle un ojito a esa bolsa americana, echarle un ojito a ese VIX, porque, al final, son un indicador más, ¿vale? Recordad que la bolsa suba no quiere decir que Bitcoin tenga que subir, pero es un indicador más. Si tienes el MACD a la baja, una divergencia bajista, sobrecompra extrema, tienes un montón de cosas a la baja, pero el SP500 está subiendo, a lo mejor Bitcoin no va a subir, ¿vale? Esto no es el santo grial, es simplemente un indicador más a tener en cuenta, en caso, obviamente, de que Bitcoin ya esté tocando suelo, y el SP500 también esté tocando suelo, tiene más sentido meterle long todavía. Así que nada, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido, y ya nos vemos en el siguiente pronto. Hasta pronto, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!